Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana. Reportero involucrado en pelea con simpatizante de Perú Libre se vuelve tendencia en Twitter. La escena de violencia protagonizada por un reportero de Latina y sus simpatizantes de Perú Libre alborotó las redes sociales y fue uno de los temas más comentarios de la jornada electoral. Periodista de Latina involucrado en Gresca con simpatizante de Perú Libre. El 6 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta entre Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, candidato de Perú Libre. La jornada electoral fue un tema más comentado tanto en la televisión como en las redes sociales. Sin embargo, la escena de violencia protagonizada entre periodistas y simpatizantes de partido de Castillo también se volvió tendencia en Twitter y Facebook, generando así indignación de los usuarios. El suceso ocurrió en los exteriores del local del Perú Libre, ubicado en Paseo Colón, en el cercado de Lima, mientras que el reportero de Latina, Steve Romero, se encontraba realizando sus labores periodísticas al lado de sus colegas. El sujeto se lanzó una moneda y el periodista le respondió intentando darle un puñete. Bueno, esto fue una tendencia, amigos. Conmigo, hasta un siguiente video informativo aquí en mi canal. No olvides dar like, comentar y sobre todo, suscríbete.